Saludos. Es cuando The Adpoll, Wadde Wilson, fue unido con el simbionte Venom y crearon a Venompool. En la década de 1980, Wadde Wilson, como The Adpoll, fue contratado por Galactus para matar al Todopoderoso, en represalia por la fusión de Modoc a la parte trasera de Galactus, a cambio del cubo de continuidad. Armado con el expungifier Recton, la única arma que podría matar el Todopoderoso, Wilson trazó su destino a un club nocturno y fue tentado, posteriormente, en el estilo de vida de fiesta el Todopoderoso, y en el proceso de ganado Rizos Harry. Mientras que salir con el Todopoderoso en una limusina de vuelo, Spider-Man con el traje negro entró en el coche y le exigió al Todopoderoso que le quitara el simbionte. Spider-Man fue asesinado por Beyonder. El simbionte partió el cuerpo de Peter Parker y se fusionó con Wilson, y los dos se convirtieron en Venompool. Después de años de fiesta, el Todopoderoso se cansó de toda la diversión, y volvió Venompool al mundo. Venompool se sacó de la magia Beyonder y trató de reanudar su contrato para matar a Beyonder, pero luego se dio cuenta de que había empeñado el expungifier Recton. Venompool se limpia a sí mismo por el secuestro y la venta de un borracho de Tony Stark para MSN. Él utilizó su dinero para empezar su vida otra vez hasta que finalmente pasó todo su dinero y la decisión de convertirse en un héroe real. Por desgracia, Venompool no podía solicitar ser miembro de cualquier equipo de superhéroes tan famosos como los Cuatro Fantásticos, los Vengadores, o los Defensores, debido a que poseen los Rizos Jerry ahora impopular. Saber lo que tenía que hacer, Venompool tratado de eliminar los Rizos Jerry mediante el uso de un campanario. El repique de las campanas lo liberó de los Rizos Jerry. A pesar de ser librado de los Rizos Jerry, Venompool las acciones como un héroe, el sacrificio de los ladrones de poca monta, solo queda la violencia sin sentido a su paso. Venompool fue una vez más, miró hacia abajo y mal visto por la sociedad. Venompool fue advertido por un oficial de policía que pasaba de entrar en la Secret Wars, una serie de luchas entre héroes y villanos subdesarrollados, con el fin de impulsar su reconocimiento. Venompool fue criticado por el Centinela, uno de los contendientes, para no hacer superhéroes. Luego salió de la Guerra Secreta para encontrar otra manera de ser significativo. Venompool volvió a donde se empeñó la expungifier Recton y compró el arma para matar a el Todopoderoso. A continuación, hizo una llamada de teléfono falso y dijo Beyonder que estaba lanzando un evento de gala que celebraba la vida del Todopoderoso en su apartamento. Beyonder acuerdó para hacer una aparición y Venompool esperaba su llegada. El Beyonder llegó con Venompool archienemigo, el Curl Carnicería, una rama femenina de su huésped sensibles rizos Jerry. Venompool comprometido matanza Curl y Beyonder en el belloso Spranger Talk Show. Durante el show, Venompool ha prendido para su sorpresa de que estaba embarazada Curl Carnicería que dio lugar a un invitado sorpresa de Galactus, que reveló que él fue el responsable de impregnación a matanza Curl y luego comenzó a pelear con Beyonder, provocando que la Tierra sea destruida. Venompool sobrevivió y con la expungifier Recton pudo acabar con Galactus y Todopoderoso para salvar la Tierra. Venompool fue aclamado como un héroe y se ganó el reconocimiento que merecía. A pesar de que se había hecho muy relevante, sentía que algo faltaba. En una entrevista durante el estreno de su película, se dio cuenta de Thor fue ganando la admiración. Esto hizo que Venompool se diera cuenta de que otras personas también estaban siendo admiradas por lo que decidió acabar con todo aquel que fue muy apreciado por sus actos heroicos. Durante el próximo año, Venompool mata a cada héroe y villano que se cruza. Venompool se sometió a terapia por Doc. Samson, quien explicó que Venompool que sus problemas eran el resultado del rechazo de Beyonder que causó un mal estado en el interior de Venompool para defenderse del mundo con un muro de la arrogancia y el ego. Como resultado, se convirtió este mecanismo de defensa interior contra el mundo. Samson llegó a la conclusión de que era común que él y otras personas que se sentían perseguidos a cerrar los ojos ante la realidad de que sólo era un idiota que nadie quería. Venompool mató a Samson, pero el comentario de Samson llevó a Venompool la sorprendente revelación de que tenía que crecer y evolucionar como ser humano, aprender de sus errores y ser una mejor persona por sí mismo, incluso cuando nadie estaba mirando. Pero, por desgracia, su verdadero yo era un chulo irredimible. En lugar de hacer lo que debería haber hecho. Gracias.